bueno buenas tardes buenas tardes vamos a agarrar esta máquina que llegó y cosas así y por lo que veo no sé si llegará a ver tiene rota la uñita el típico problema de esta máquina los rompe voy a a ver vamos vamos a ver qué pasó vamos a empezar así lo hacemos corto el vídeo si no está roto está torcido ahí se ve el estornillador destornillado bueno acá tenemos uno es fácil de cambiar acá está como los tuerce voy a agarrar uno este repuesto ya no queda queda poco y nada acá tenemos uno y me están quedando uno o dos no sé qué va a pasar después con esto vamos a colocarlo el tornillo ahí apretó bien ahí está bueno voy a ver cómo caen las agujas porque a veces puede estar tengo que arreglar esto mirá esto también tiene juego esto esto tendría que estar firme durito bueno voy a ver cómo caen las agujas voy a sacar el pie el soporte del pie como rompe esta pieza esta máquina y es caro y no se consigue está muy difícil para conseguir a mí me da mucho trabajo conseguirlo vienen en viaje pedí y vienen vienen en viaje este lo difícil que donde yo los compro no tienen envío a Uruguay y tuve que hacer una tramulla ahí para para que me llegue y está bien a ver si se llega a ver está cayendo bien las agujas bueno vas a saber por qué lo rompió igual de todas maneras la tengo que centrar porque voy a sacar la pieza de acá abajo que es la que lleva esto porque tiene está está loco esto tiene que quedar durito bueno voy a hacer eso bueno ahí está ven que está entorcido lo voy a arreglar y dejarlo bien duro estoy con eso pasa que se puede mover y puede romper un garfio si sale de la guía y tiene juego bueno vamos a eso bueno ahí está esto quedó así aquí quedó duro esto está bien firme bueno ahora armar y centrar las agujas bueno ya terminé de armar tenebré puse el cable y la voy a probar a ver cómo anda pero no tenía nada esta máquina lo que el problema que tenía era ese primero con la mano ahí está bien tengo que prenderla saben que para qué cosas tengo que prenderla ahora bien este hilo un poquito más apretado y el de arriba el de abajo un poquito más apretado ahí se me había salido del regulador ahí está ven cómo venía cosiendo y ahí ya la regulé un poquito más apretado el de la aguja está bien esta máquina tenía eso vas a saber tal vez cosió algo grueso y rompió una aguja y partió pero es un problema que tienen bueno está pronto hay que avisarle al cliente que ya está pronta vamos a coser así y está bueno este fue un arreglo rápido tenía una pieza rota y solo fue cambiarla muchas gracias no sé qué voy a hacer ahora no sé tengo poco para hacer tengo poco hay una máquina ya que ya terminó Lucas una Singer 288 está pronta la avisé a la señora estaba pronta después tenemos una Vitelli que la puse ayer un video que yo decía que era Vigorelli es igual a la Vigorelli le cambiaron a Vitelli por un problema que pateó la Vigorelli de Italia yo trabajé en el importador de eso allá por el año año 1978 y supe del problema son Vigorelli pero le sacamos la chapita y le pusimos Vitelli después ya venían con la marca Vitelli pintada en la misma máquina y qué más tengo y ya por hoy tengo poco poco y nada me voy a dedicar a ordenar algo porque tengo muchos repuestos que han llegado y no y no lo he ordenado y bueno gente por ahora gracias y será hasta cuando se pueda bien Gracias por ver el video.